Bueno los cabros, ¿cómo están sus videos? Hoy vamos a hacer un ejercicio de herencia Vamos a incluir dentro de esto la materia que entró en la prueba sobre los arreglos de colecciones de objetos y los métodos CRUD que son crear o añadir leer, actualizar y eliminar datos de nuestro arreglo junto con eso vamos a ver lo que es la herencia y también vamos a meterle por ahí lo que es interfase y dentro de esta interfase vamos a declarar un método que va a estar presente en todas aquellas clases que implementen la interfase ya como dijo el profesor en clases la interfase se utiliza para declarar constantes que son variables que no cambian y declarar métodos que van a permitir conectar clases que no tienen directa relación ya por ejemplo si estamos trabajando con herencia tenemos una superclase y una subclase las subclases van a heredar los atributos y métodos de la clase padre o superclase y si tenemos otra superclase con sus propias subclases no van a tener relación directa por tanto si es necesario declarar un método que conecte todas estas clases para eso tenemos las interfaces que pueden ser implementadas en cualquier clase o subclase el ejercicio propone lo siguiente una clínica veterinaria necesita almacenar datos de los pacientes que recibe esta veterinaria se dedica a tratar los siguientes animales perros, gatos y serpientes a su vez necesita almacenar la información del dueño de la mascota y de los doctores que atienden la clínica aquí a simple vista bueno, este es básicamente todo el ejercicio a simple vista se identifican ya las siguientes subclases perros, gatos y serpientes y también los dueños de la mascota y los doctores ya si se fijan estos corresponden a una subclase de animal por ejemplo y el dueño de la mascota y el doctor corresponden a una subclase de podríamos decir persona de una clase de persona a ver, a ver, ahí si ya, entonces ya podemos a simple vista identificar dos superclases y cinco subclases ya, se debe trabajar con herencia, colaboración entre clases almacenar todos los objetos en sus arrays respectivos o colecciones vamos a poner aquí al tiro colecciones respectivas ya necesita añadir, editar, buscar y eliminar cliente veterinario y mascota ya, aquí vamos a trabajar con subclases y aquí vamos a trabajar directo con las superclases y sus subclases eso va a entrar en la materia de lo que es ArrayList ya, aquí les dejo algunos datos que sería por ejemplo persona que sería nuestra superclase y nuestra subclase cliente veterinario ya, datos en común nombre y apellido datos atributos únicos de cada subclase tenemos mascota que corresponde al cliente y paciente que evidentemente sería veterinario en el caso de las mascotas o animales o buenos animales mejor tenemos perros gatos serpientes y peces le puse peces podemos agregarle peces no lo vamos a hacer más acotado solamente vamos a agregar serpientes con eso ya se va a entender el propósito del ejercicio ya nombre cantidad de miembros me refiero a miembros posteriores o sea piernas que en el caso de no, no así que miembros no motivo de consulta doctor que va a ser un veterinario y propietario que va a ser un atributo del tipo cliente ya dentro de los métodos que necesitamos no va a pedir mucho no hay método hay solo un método custom el típico mostrar datos todas las clases deben poder mostrar todos sus atributos y en este aquí quiero entrar en detalle el desplazamiento ya de imprimir solamente mostrar un south pero de imprimir en pantalla un mensaje describiendo la forma en que se desplazan aquí voy con este método voy al tema de lo que es la interfaz ya la interfaz me va a conectar tanto los perros, gatos, serpientes con los dueños y los doctores porque en sí todos se desplazan ya los perros caminan cuatro patas los gatos caminan cuatro patas las serpientes reptan se deslizan no sé y los dueños y los doctores caminan en dos pies ya ahí es donde vamos a implementar una interfaz que me declare el método desplazamiento que deba ser sobre escrito en cada clase ya así mismo como todas las clases deben poder mostrar sus atributos también podemos declarar el método mostrar datos en la interfaz siendo implementada por todas las subclases otro tipo de métodos custom no vamos a agregar porque simplemente no vendrían al caso para lo que es de momento la explicación de la materia aquí se requiere mínimo dos doctores cinco mascotes y cinco dueños simplemente crear eso agregarlos en unos arregles y poder listar y modificar los datos y eliminar de nuestras listas una vez explicado vamos a nuestro onend ah pero antes les voy a mostrar que haría como sería más menos esto lo que vamos a programar ya hice un diagrama aquí superclase persona y mascota persona de veterinario cliente y mascota perro, gato y serpiente que sería nuestra subclase tenemos colaboración ya veterinario tiene pacientes que son perro, gato y serpiente también tenemos aquí una ojo aquí esto lo hice de esta forma para que fuera más entretenido la colaboración entre cliente y las distintas especies ya la estas especies van a tener un propietario y de la misma manera el cliente va a tener una mascota entonces aquí es donde vamos a jugar con algo entretenido dentro de lo que es los constructores ya que por ejemplo si veterinario incluye dentro de sus variables la variable tipo mascota que sea su paciente al momento de crear veterinario debe existir primero un paciente si no no podemos asignarle al veterinario el paciente ya acá vamos a hacer algo bien entretenido que vamos a poder crear el cliente sin mascota o la mascota sin dueño para después poder agregarlo o asignarlo en realidad antes de incluirlos en nuestros arreglos para que una vez que pasa el arreglo pase con todos sus datos completos ya entonces vamos a abrir nuestro netbeam voy a mover esto para arriba para tenerlo aquí a manito y vamos a abrir un nuevo proyecto ya todo esto ya ustedes lo dominan le vamos a poner herencia tengo 3 vamos a ponerle herencia 4 método main acostúmbrense siempre a ponerle método main el profe en su video le pone en clase principal le pone cualquier nombre no es una buena práctica se entiende que el profe está enseñándonos recién pero acostumbrense al chiquillo a ponerle siempre main para que al momento de la revisión de sus proyectos le faciliten un poquito la pega al profe y en un futuro cuando tengan que trabajar con con otros programadores en equipos de trabajo puedan puedan acceder también todo rápidamente a la clase principal para ir de ahí desglosando el código ya cuando usted le toque revisar un código de otro programador también les va a estresar no encontrar la clase principal así que siempre pongan de ahí main partiendo aquí de mi clase de main vamos directo a lo que nos pide el programa ya dice que necesitamos almacenar datos de los pacientes veterinaria ya clases padres animales clases hijas perros gatos y serpientes entonces vamos rápidamente a crear estas clases dentro del package new class subclase animal vamos a crear nuestras subclases perro nuestra subclase gato y nuestra subclase serpiente también también tenemos nuestra super clase persona y nuestra subclase cliente de la veterinaria o propietario de un animal y nuestra subclase doctor que va a ser el médico veterinario de esta clima entonces partamos por definir cuáles son las subclases nos vamos a nuestras subclases serpiente perro y gato ya que van a ser extends que van a heredar van a heredar los datos de animal animal entonces nos vamos a perro extends animal nos vamos a gato extends animal cliente va a heredar de persona y doctor también va a heredar de persona una vez definida nuestro diagrama de superclases y subclases vamos a definir los métodos de las superclases métodos y distributos de las superclases entonces vamos a partir por animal dijimos que en animal necesitábamos número de chip nombre cantidad de miembros motivo de consulta y doctor y propietario entonces vamos a definir nuestros atributos del tipo privado vamos a trabajar con string lo que es el número de chip porque voy a contener letras vamos a ponerle chip el nombre de la mascota el motivo de consulta también es string motivo consulta vamos a crear un atributo tipo entero que va a ser la cantidad de miembros que posee no 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 lo vamos a poner aquí porque hay un animal que no posee ese atributo que sería por ejemplo el caso de la serpiente por tanto se va a hacer solo de la subclase serpiente y no de los otros también tenemos un private en este caso era doctor veterinario veterinario y un private cliente que va a ser su propietario y le va a poner al nombre propietario ya insertamos rápidamente los getiset insertamos un constructor vacío insertamos un constructor con solo estos tres parámetros chip nombre motivo consulta y un constructor con todos los parámetros ¿por qué hacemos estos tres constructores chicos les explico recuerdan que teníamos en el diagrama teníamos esta colaboración propietario y mascota esto implica que deberíamos o sea que no se nos permitiría si ponemos el constructor con todos los parámetros no se nos permitiría crear una clase cliente si no existe una clase una subclase de mascota que sea la especie al mismo tiempo tampoco podríamos crear una clase mascota o sea una clase gato por ejemplo si no existe un cliente entonces ¿cuál creamos primero? para evitar ese problema que no se nos permita crear ninguna clase sin todos sus atributos es que creamos un constructor que me permita al momento de inicializar estos datos que son chip nombre y motivo consulta no inicializar ni veterinario ni propietario quedando ambos valores como nulo pero si creado el objeto cosa que posteriormente podamos crear el cliente y luego le asignamos ese cliente y ese veterinario a la mascota para que ahí si pueda contener todo su trato si se dan cuenta cuando el profe nos explicó el tema de los overwrite de sobreescribir los métodos que se declaran en la interfaz esto es básicamente lo mismo porque aquí tengo un constructor que no tiene parámetros aquí estoy sobreescribiendo básicamente ese mismo constructor pasándole tres parámetros y luego estoy sobreescribiendo de nuevo el constructor pasándole cinco parámetros ya y por ahora hasta ahí no más ya porque todavía nos falta mostrar datos pero eso va a ser implementado así que o no este podríamos declararlo aquí mismo total igual va a ser sobreescrito así que public voy mostrar datos y el código va a ver nada simplemente tenemos el método sin ningún parámetro vamos a ver podríamos declararlo como abstracto como un método abstracto que deba ser sobreescrito en en la subclase dice eh clases abstracto ya me tira error porque no tiene una interfaz que la implemente que implemente el método mostrar datos así que vamos a declarar el método sin cuerpo con eso es más que suficiente ya una vez tenemos ya los datos nuestra clase creada vamos a irnos a nuestras subclases y el atributo que no existe aquí sería el entero de cantidad de miembros si la vamos a declarar la vamos a copiar para agregarla en la otra subclase insertar y reset solamente necesitamos estos estos dos accesadores y motores porque las otras atributos ya existen en la clase padre entonces pues solamente llamamos a los métodos de la clase padre y automáticamente vamos a tener todos los atributos y variables de la clase padre en las clases hijas vamos a insertar el constructor vacío primero vamos a insertar un nuevo constructor con solo tres atributos padre más el atributo cantidad de miembros para que podamos crear un animal sin propietario ni un doctor asignado y también vamos por buenas prácticas a agregar un constructor que incluya todos los atributos es decir si ya tengo un cliente y un doctor podemos eventualmente crear un nuevo mascota asignándole durante su instancia el doctor y el veterinario entonces ahí estamos con todo y aquí nos vamos a nuestro mostrar datos public boy mostrar datos y aquí es donde vamos a mira automáticamente me sale el mensaje del override agregamos nuestro override porque vamos a como esta clase hereda de animal y en animal tenemos un método que se llama mostrar datos en nuestra subclase el método mostrar datos se nos exige que declaremos el override es decir la sobrecarga entonces vamos a ir con el método vamos a agregarle siempre a todos los mostrar datos un salto de línea al principio vamos a poner aquí este es un perro y ahora los datos del perro número de chip y aquí viene como llamamos al accesador de nuestra clase padre porque aquí tenemos solo dos entonces llamamos vamos a nuestro super punto get chip ya lo mismo para todos los atributos tiene un nombre y ya vamos al super punto get nombre después tenemos chip nombre motivo consulta cantidad de miembros y ahora aquí viene otra parte que sería el propietario y aquí sería más super punto get propietario punto no tenemos ningún método en propietario aquí la idea es obtener el nombre y apellido y con esto formar una sola variable así que de momento no vamos a completar el método por ahora hasta aquí vamos bien ya vamos a hacer lo mismo vamos a copiar todo este código y lo vamos a implementar en gato ya gato también tiene cantidad de miembros vamos a inaugurarla primero private int cantidad miembros vamos a insertar el green set y vamos a insertar constructor vacío constructor con parámetros y otro constructor con todos los parámetros y ahora pegamos nuestro mostrar datos en este caso este es gato y vamos lo mismo a serpiente serpiente no tiene ninguna otra variable que no tenga los parámetros así que vamos directamente al constructor al superconstructor vacío vamos al constructor con datos básicos y al constructor con todos los datos y también pegamos nuestro método mostrar datos en este caso es serpiente y esta no tiene cantidad de miembros por tanto se elimina ya hasta aquí estamos bien con todo lo que son los animales vamos ahora a pasar a lo que es persona ya lo mismo que hicimos con animal se fijaron aquí en animal declaramos los atributos que están presentes en todas las subclases y vamos a hacer lo mismo con personas los atributos que están presentes tanto en cliente como en doctor entonces sería un private string tendríamos un root tendríamos un nombre apellido y solo eso tenemos en común entre cliente y doctor ya las mascotas o pacientes si bien son el mismo tipo de datos tienen diferentes nombres variables y van independientes una de la otra entonces agregamos nuestro constructor vacío y nuestro constructor con parametros también tenemos un pulley voy mostrar datos sin nada que va a ser sobrescrito en cada subclase luego pasamos al cliente el cliente tiene un animal que se va a llamar mascota insertamos al cliente insertamos constructor vacío insertamos constructor con parámetros nombre root apellido y un constructor con todos los parámetros y nuestro mostrar datos en este caso es cliente cliente no tiene número chip sino que tiene root y este sería en vez de get chip get root por qué no me dejo get root super punto a ver aquí algo me faltó puede ser cliente tenemos persona tenemos root a me faltaron los accesorios y los mutadores ya insertar get reset ahí sí ya ahora sí puedo llamar estos métodos en la clase cliente south punto sería root y aquí vamos al super punto bien root nombre del cliente ya vamos al super punto get nombre agregamos un espacio y llamamos a nuestro apellido del super get apellido ya aquí también tenemos que dejar un espacio porque si es que tiene mascota ponemos el nombre de la mascota si no la tiene no lo ponemos si vamos a dejar el espacio ahí por mientras vamos a hacer lo mismo con doctor doctor tiene un private animal que se llame paciente insertamos el get insert insertamos constructor vacío insertamos constructor sin mascota e insertamos constructor con todos los datos y también vamos a tener un override de mostrar datos y aquí vamos a poner doctor línea este es doctor vamos a tener un root que va a llegar de la clase padre vamos a tener un nombre también igual que el paciente o sea igual que el cliente super punto get nombre más super punto get apellido ya y si tiene paciente vamos a poner el nombre paciente si no lo tiene no lo vamos a poner hasta aquí imagino que estamos claros con lo que es herencia y como se instancian los métodos de las clases padres en la clase hijo entonces vamos de nuevo a animal en este caso a una subclase y aquí como les decía si es que tiene dueño imprimimos los datos del dueño si no no los imprimimos si es que tiene un médico asignado imprimimos los datos del médico si no no los imprimimos en este caso vamos a poner un un if para comprobar ya si dis punto get propietario es distinto de null es decir si tiene un propietario vamos a imprimir pantalla vamos a poner propietario y vamos a llamar al nombre del propietario de la vacuna sería super punto get propietario punto get nombre más un espacio y lo mismo que sería el propietario punto get api y vamos a repetir este código si dis punto get porque no me llama dis punto get doctor es distinto de null vamos a imprimir los datos del doctor del doctor asignado sería super punto get veterinario punto get nombre más un espacio y el apellido get veterinario punto get apellido ya eh es que era super no existe el doctor en el en la de las animal ah veterinario get get veterinario ahí sí ya ahí tenemos nuestro método si es que los tiene los imprime si no los tiene no los imprime por eso iba con que podríamos crear el objeto sin tener el doctor o propietario asignado o creados o creados pasamos a copiamos este mismo código y lo pegamos en gato lo pegamos en serpiente son perros de serpiente ya solamente y en cliente y doctor también en este caso estamos en cliente si dis.get mascota es distinto a null es decir si tiene una mascota asignada vamos a imprimir el nombre de la mascota y en este sería dis.get mascota .get nombre dis.get get 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 mascota .get 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 cliente solamente tiene mascota si ya ahí teníamos listo un cliente y ahora lo mismo doctor si el doctor tiene paciente que en este caso sería soft paciente y aquí iría el nombre de la mascota this.get paciente que sería el objeto animal doy el nombre ya, con esto tenemos listo con todos los métodos o sea con la parte básica ya de todo el diagrama vamos ahora a crear en nuestra clase mine vamos a probar que todo funcione vamos a crear un un perro por ejemplo ya y vamos a usar este constructor que tiene solamente cuatro tributos porque aún no tenemos doctor ni veterinario para asignarlo por tanto no podemos crear un perro animal1 le vamos a poner new perro y tiene cantidad de miembros tiene cuatro un número de chip le vamos a poner chip 001 nombre el perro chocolo y el motivo de consulta le vamos a poner dos entonces si se me permite crear el perro sin todos sus parámetros para eso era nuestro constructor entonces si le llamamos al A.1 mostrar datos debería mostrarme los datos existentes del perro correcto solamente me muestra los datos existentes que son los tres principales como todavía no tengo un médico y un doctor no los muestra y tampoco una vez creado tampoco se lo hemos asignado así que vamos a hacer ahora vamos a poner un cliente vamos a ponerle cliente1 igual new cliente y sabemos que tiene un root le vamos a poner uno y un uno ¿no? sabemos que tiene un nombre le vamos a poner joy un apellido consultas y que más tiene cliente tiene mascota ya nosotros tenemos ya creado una mascota por tanto ¿puedo asignarle al parámetro la mascota al cliente o no? claro que puede porque para eso tenemos nuestro constructor se dan cuenta no me dio error ni con mascota ni sin mascota y una vez que tenemos nuestro cliente ya podemos asignarle a este cliente como propietario de la mascota por tanto podríamos perfectamente aquí llamar a nuestro a1.set propietario y automáticamente se me rellena con el objeto del tipo cliente que corresponde al propietario si volvemos a mostrar los datos ahora me debería agregar la línea con el nombre y apellido del propietario me voy a decir ¿verdad? es verdad me agregó el nombre del propietario lo mismo con doctor se llama doctor voy a poner vet1 new doctor ¿qué datos tiene el doctor? también tiene un root en común con la persona también tiene un nombre vamos a poner Juan Puga ¿y qué otro nombre qué otro atributo tiene el doctor? tiene el paciente que es del tipo animal y va primero si ya tenemos nuestro paciente nuestro primer paciente ¿se lo podemos asignar o no? sí también podemos al igual que persona este sería animal1 y también me permite crearlo ahora al animal le asignamos al doctor punto sed veterinario automáticamente rellena el doctor que tiene entonces ahora me va a agregar la línea con el nombre del doctor a cargo probemos doctor Juan Puga tenemos los datos correctos nuestros métodos ya funcionan bien ¿qué es lo que corresponde ahora? vamos a agregarle a ver vamos a ver el ejercicio que dice método mostrar datos ¿todas las clases tienen el método? sí todas lo tienen desplazamiento es una clase que imprimir en pantalla un mensaje ya esto va a ir dentro de una interfase y luego pasaríamos a lo que es la colección entonces vamos aquí como el siguiente método va a estar declarado en todas las clases que lo implementen vamos a ir a carencia y vamos a ir a nuestro package vamos a ir a nueva java interfase le vamos a poner interfase nombre super original y dentro de la interfase solamente necesitamos que declarar una constante o un final por ejemplo final IVA que no va a cambiar que va a ser 0.19 por ejemplo si estuviéramos trabajando con venta final int IVA ah ahí sí pero en este caso no vamos a usar atributos sino que solamente vamos a declarar un método que va a ser un public static va a ser void no va a volver nada y se va a llamar mostrar desplazamiento no va a ser static ahí sí public interface interfase y solamente declaramos el método sin cuerpo es decir cuando me refiero sin cuerpo significa que no tiene llaves y si no nos da error entonces ahora nos pasamos a cada subclase y vamos a implementar la interfaz para poder utilizar ese método entonces ponemos aquí implement no era en animal era en subclase ahí sí vamos a hacer implement implement interface mentiré el error porque no existe el método mostrar desplazamiento que hacemos entonces un override que va va a pulle voy mostrar desplazamiento y este si va con cuerpo aquí se nos fue el error se dieron cuenta una vez que implemento la interfase me obliga a tener el método mostrar desplazamiento que se declara aquí en la interfase y aquí vamos a poner un sort y vamos a decir este animal camina sobre sus cuatro miembros incluso este sobre sus cuatro miembros podríamos llamarlo desde la variable porque si tengo un perro que perdió un pie va a tener tres y no cuatro 10. get cantidad miembros y ahí sí sí eventualmente podríamos tener un perro que haya perdido una patita o una mano así que ya no serían cuatro sino serían tres o puede que tenga solo dos puede existir el caso lo mismo vamos a hacer exactamente lo mismo para el gato aquí me tiró error porque en el gato todavía no tengo el implement pero se lo vamos a agregar implement interface y ya no tengo el error esto es tan cuidoso de la ores ahí sí ya y nos quedaría serpiente serpiente también implementa la interfaz 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 se llama este no tiene cantidad de miembros por tanto aquí es donde yo cambio el método con la sobrescritura y este animal no camina este este animal se desliza o repta utilizando todo todo su cuerpo o parte de él ya y ahora persona este este super clase ya vamos a cliente y adivinen que el cliente también se desplazan o no pero el cliente y el doctor de qué forma se desplazan ambos se desplazan de la misma forma por tanto no tengo que implementar la interfase en las subclases sino que al ser el mismo método solamente la voy a implementar en la clase padre de ambas clases para no escribirla dos veces que sería nuestra clase persona entonces en nuestra clase persona ponemos el implement interface ya con esto me obligo a crear el el método que se llama public voy mostrar desplazamiento y aquí que decimos esta persona se desplaza caminando sobre sus dos pies ¿estamos de acuerdo? es decir el cliente no necesita implementar la interfase sino que la super clase de personas si la implementa y este método va a estar heredado a sus dos clases hijos por tanto escribo el método una sola vez y lo tienen el cliente y el doctor ¿qué va a pasar? si en nuestro medio a la hora de probar decimos que nuestro C1 me muestre los datos de desplazamiento me aparece aquí y lo vamos también con nuestro animal1 punto a 1 no me aparecen en ningún a ver animal1 punto mostrar datos por qué no me aparece en el perro lo puse en el perro si puede estar en el perro aparece en el perro y por qué no me deja qué extraño que no aparece de aquí emitiría el error a ver no me hace un poco qué son do van todo no como Dice que ya está definido Que extraño este error chiquillos Que extraño Vamos a darle play Ah ya Esta falla el programa El método existía Me da error por nada Ya Que mostramos primero Creamos los objetos Definimos el propietario de la mascota Al doctor asignado a la mascota Volvemos a mostrar los datos del perro O sea Recién mostramos los datos del perro Aparecen completos Mostramos el cliente 1 Desplazamiento Dice esta persona se desplaza Caminando sobre sus dos pies Y si se fijan Yo llamé un método De cliente 1 Pero en cliente no tenemos el mostrar desplazamiento Sin embargo Al heredar de persona Por esta persona El método mostrar desplazamiento Pasa siendo Pasa a ser un método de la clase de cliente Ya Y por ende me muestra El desplazamiento Y aquí en el animal 1 también Mostramos desplazamiento El perro tiene un mostrar desplazamiento Lo tiene el perro y no el animal Porque la serpiente Utiliza otro método Entonces aún así Me muestra Este animal camina sobre sus cuatro metros De hecho aquí en main Vamos a eliminar este Para que me muestre los datos completos del animal Hasta ahí estamos bien Estamos claros Con el tema de la herencia Supongo Y con lo que hace una interfase Interfase declara métodos Que quienes implementen la interfase Deben contener este método Y deben ser sobrescritos Para eso la anotación de OBR Hasta aquí no funciona Ahora nos tocaría pasar A lo que es la segunda parte Del ejercicio Que debemos almacenar objetos en colecciones Y se necesitan añadir Editar, buscar y eliminar cliente Bueno, no solo cliente Sino que también Veterinario y mascota Con eso tenemos listo Lo que es herencia Ya recuerden Lo que dijo el profe En clase No declarar métodos O clases abstractas A no ser que el ejercicio Lo indique Creo que por ahí anda una BPT Que explicaba Sobre el tema Sobre el tema de la interfase Sobre todo Lo que era la La abstracción implícita Es decir Este En el caso de Este pulley boy Implícitamente Es abstracto Igual que la interfase Están ahí Están ahí Entre medio Invisible La palabra Abstract Ya Vamos a ver ahora Lo que corresponde Que sería Nuestra segunda parte El tema de las Colecciones Entonces Para cumplir Todas estas funciones Del CRUD Que son Crear Leer Actualizar Y modificar O sea Eliminar Objetos De la colección Yo voy a crear Una nueva clase Que la voy a llamar Podría hacerlo Todo desde el Mind Pero me gusta Trabajar un poquito Más ordenado Y voy a crear Una nueva clase Que sea de funciones Ya estaban acostumbrados Salen todos mis videos De esa clase Funciones Ya Esta clase No necesitaré Dar nada De ningún lado Y así yo Desde mi clase Mind Bueno Ya puedo cerrar Todas estas Porque ya están listas Voy a trabajar Ahora solo con estas Dos Entonces ahora ya Desde mi clase Mind Yo perfectamente Puedo Instasear Un nuevo objeto Del tipo funciones Voy a llamar F Ese va a ser el nombre New funciones Entonces Cuando yo en funciones Cree el método Agregar animal Le voy a pasar Como parámetro El animal Y el animal Se va a ir a funciones Y se va a agregar En una lista Entonces Aquí Ojo Aquí yo no tengo Constructor Recuerden que El constructor Cuando no existe Ninguno Hay un constructor Aquí invisible Por eso No me tiré error Ese llamado El constructor Sin embargo Lo declaramos Siempre igual Cuando agregamos Un constructor Con parámetros En este caso Por buena práctica Lo vamos a agregar Igual Porque Lo vamos a necesitar Vamos a necesitar Modificarlo Necesitamos un constructor Con parámetros Pero si vamos a necesitar Modificar el código Del constructor Ahora van a ver por qué Dentro de esta clase Funciones Vamos a declarar Las listas De De los animales La lista de veterinarios Y la lista de clientes Por tanto Vamos a manejar Tres arreglos Y vamos a necesitar Manipular La información De estos Tres arreglos Para eso Es esta clase Aparte Para no tener El main Saturado Con mucho código Ya Partamos Eh Que necesitamos Importar Ya Punto Util Punto Arreglist Y ahora si Podemos trabajar Con nuestros Arreglist O colecciones Entonces Declaramos Private Obviamente Porque Vamos a acceder Y modificar datos A través de Solo esta clase Llamando a los Métodos públicos Desde el main Private Arreglist Eh ¿Cuál vamos a hacer Primero? Vamos a hacer Los animales Y como se llama Nuestra super clase Animal Y se va a llamar Este arreglo Se va a llamar Lista Animales Ya Vamos a crear Otro arreglo De que objetos De clientes Y se va a llamar Lista Clientes Y Vamos a hacer Lo mismo Con Doctor Lista Doctores Ya Entonces Aquí es donde yo voy a necesitar Mi constructor Mi constructor Aquí se necesita Un Accesadores Básicamente Vamos a necesitar Solo el accesador Porque en ningún momento Vamos a tener que Redefinir el arreglo Sino que solamente Llamar El arreglo Para instanciar Sus métodos Detallazo Solamente Accesadores No Mutadores No necesitamos Modificar la lista Sino que vamos a llamar A los métodos De las listas Por tanto El constructor Tampoco necesita Que Le pasemos Parámetros Ya Pero si necesita Que Una vez declaradas Las listas Las inicialicemos Entonces Como se Inicializa Una variable Ya vamos El nombre De la variable Lista Animales Es igual New New Que es ArrayList Lo mismo Con Lista Clientes Igual New ArrayList Y Lista Doctores New ArrayList Ya Y ahora si Podemos Comenzar Con Me dice Que pueden Ser finales No No van a ser Finales Porque si Se van a Modificar Una vez Creados O no Probamos Probemos No 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 Estoy Para Experimentar Ahora Porque El dato No puede Ser Modificado Una vez Final No He Probado Los Final Así Que Bueno Ya quizás Podamos Quizás Probemos Después Por Ahora Vamos A Limitarnos A El Uso De Las Funciones Crude Recuerden Create Update Red Update Y Delete Eso significa Crude Crear Leer Actualizar Eliminar Que Vamos A Hacer Primero Crear Que Necesitamos Crear O Añadir A nuestros Arreglos Partamos Por Animales Agregar Animales Luego Haremos El método Agregar Clientes Y Por Último Agregar Doctores Ya Aquí Pongan Mucha Atención Chicos A Los Que Sobre Todo A Los Que Les Cuesta El Tema De Los Ciclos Y Las Condicionantes Todavía Porque Aquí Vamos A Trabajar Con El Ciclo For Ya Aquí Va A Recorrer El Arreglo Y En Cada Interación En Cada Recorrido O sea Por Cada Objeto Que Obtengamos Dentro De Este Arreglo Vamos A Ejecutar Validadores Con If Para Cada Elemento Dentro Del Arreglo Así Que Pongan Mucha Atención Aquí Chiquillos Porque Si Aprendan A Esta Parte Tienen La Mita La Prueba Al Tiro Por Que Tienen La Mita De La Prueba Porque Si Saben Hacer Esta Parte Bien El Programa Les Va A Funcionar Bien Así Que Partamos Agregar Animal Método Público No Va De Volver Nada Voy Se Va Agregar Animal Que Le Vamos A Pasar Como Parámetro Tenemos Que Agregar Un Objeto Animal Dentro Al Arreglo Así Que Ponemos Animal A Solo Eso Podríamos Ponerle Animal Para Agregar Pero Entiendo Que Ustedes Ya Se Manejan Bien Con El Nombre De Los Parámetros Así Que Para No Hacerlo Tan Largo Le Para Para Hacer Nuestro Ciclo Necesitamos Un Boolean Primero Una Variable Local Tipo Boolean Y Se Va A Llamar Agregado Y Va A Ser Inicializado En Falso Ya Les voy A Explicar El Por Que Es Falso Siempre Que Trabajemos Con Ciclo For Para Recorrer Primero Utilizar Un Boolean Y Va A Ser Falso O Verdadero Depende De La Situación En Este Caso Nos Conviene Falso Porque Luego Vamos A Recorrer En La Array List Buscando Si El Número De Chip Animal Que Pasamos Por Parámetro Existe O No Si No Existe Lo Agregamos Si No Existe Lo Agregamos Y Cambiamos Nuestro Boolean A Falso O O sea A Verdadero Porque Después Vamos A Después De Nuestro Ciclo Wild Vamos A Utilizar Recién Este Boolean Según Si quedó En Verdadero O En Falso Porque Si En Caso De Que Después De Recorrer En Array List Se Agrega Este Animal Una Vez Que Lo Agregamos Rompemos El Ciclo Y Le Tenemos Que Indicar Al Cliente Que El Animal Fue Agregado Si Está Falso Le Tenemos Que Indicar Que El Animal Ya Existe Por Tanto No Se Puedo Agregar Entonces Aquí Viene Nuestro Ciclo For Se Lo Explico For Significa Para Cierto Para O Para Cada Viene Después La Condición Animal La Vamos En Temporal Para Animal Temporal Me Refiere Esto Con Cada Objeto Dentro De La Relis En Cada Vuelta En Cada Literación Dentro De Donde De Nuestra Lista Lista Animales Vamos A Hacer Algo Ya Ese Es El Animal Le Vamos A Temporal Ya Para Cada Animal Tempor O O O Arriba Esta Es La Explicación Así Vamos Dejar Temporal Para Cada Objeto Objeto Temporal Dentro De La Colección Ya Esa es la Definición Del For Entonces For ¿Qué tipo Objeto Vamos a Revisar? Animal ¿Cómo se va a Llamar? Temporal Dos puntos Dentro De Donde De La Lista Animales Y ¿Qué Vamos a Hacer En Cada Vuelta? Aquí Vamos A Comparar El Root Del Animal A Con El Root Del Animal Temporal Que Demos En Cada Vuelta Si No Coincide Con Ninguno Agregamos El Animal Si Coincide Con Alguno No Agregamos El Animal Y Rompemos El Ciclo Entonces Aquí Es donde Va Nuestra Condicionante Si Y La Condición Lógica Que En Este Caso Si El Root O sea El Chip De Nuestro Animal Temporal Punto Iguals Es Igual Al Animal A Punto Get Chip ¿Qué Pasa Si Es Igual Decimos Que Decimos Que Decimos Que Le decimos Al Usuario Que A ver Espera Un Poquito Lo que Vamos a Que Si Le decimos Al Usuario Que El Animal Allá Si Es Igual Si Solo Si Es Igual Le Decimos Al Usuario Animal Ya Existe Siempre Con El Saltito De Línea Principio Para Separar En El Resultado Animal De Existe Y El Booleal Agregado Se Quede Igual Y Le Damos Break Y Rompemos El Siglo For Una Vez Que Lo Encuentra Un Igual Ya Dentro Del Abislo Rompe El Siglo El Agregado Se Quede Igual Y Aquí Es Donde Lo Vamos A Utilizar De Luego If Agregado Si El Agregado Es Verdadero Podría Ponerlo Así Si Podría Agregarlo Así Si Si El Animal Si El Agregado Fuese True Le Indica Un Usuario Pero En Este Caso El Agregado No Cambia En Ningún Momento Por Tanto Si No Cambia Que Tenemos Que Hacer Creo Que Aquí Ya Aquí Nos Equivocamos Aquí Vamos Cambiar El Nombre La Variable Existe Igual Falso Si El Animal Ya Existe Vamos A Cambiar Nuestra Variable Existe A True Y Rompemos El Siglo Y Ahora Si Si Existe Es Ahora La Condición Esto Me Va Volver Un True O Falso La Condición Lógica Delif Me Dice Que Si La Condición Lógica De Es Verdadero Vamos A Ejecutar El Código Si Existe En Este Caso Está Falso Si No Si Lo Encuentra Me Dice Que En True Entonces Si No Lo Encontró Se Va A Mantener En Falso Por Tanto Aquí decimos Si Es Lo Contrario A Verdadero Es decir Si Sigue Siendo Falso Lo Agregamos Si No Lo Encontró En El Recorrido Agregamos El Animal Y ¿Dónde Lo Vamos A Agregar? En La Lista De Animales Ya En Este Caso Yo Estoy Accediendo Directamente A La Variable Lista De Animales Pero Debería Serlo En El A Excedor Dis. Get Lista Animales Ya Esto Es Lo Mismo Que Haberlo Hecho Del Otro Modo Como No Tenía Entonces Pero Por La Buena Práctica Si Si Creamos Un Accesador Lo Utilizamos Si No Lo Creamos Vamos Directo A La Variable En Este Caso Si Lo Creamos Así Que Debemos Utilizarlo Sería Dis. Get Lista Animales Para Agregar Animal Punto Add Animal A El Que Le Pasamos Por Parámetro Indicamos Al Usuario A A Añadido Animal Añadido Añadido Y con eso Ya estaríamos Con el método De agregar Ya se entiende Chiquillos Declaramos Una variable Para decir Si el animal Ya existe En el arriba O no Por defecto Pensamos Que no Y empezamos A recorrer El for Podríamos Hacerlo Con un while También Utilizando La misma Variable En este caso Para recorrer Arreglos Nos conviene El for Ya Para cada Animal Temporal Dentro De nuestra Lista De animales Vamos a llamar A nuestro Animal Temporal A su Variable Root Y la vamos A comparar Si es igual Al chip Del animal Que le pasamos Por parámetros Si es igual Vamos a Asumir Que es Que se Cumple esta Condición Que es Verdadera Por tanto Ya existe Entonces indicamos Al cliente Que el animal Ya existe Cambiamos Nuestra variable Existente A true Y rompemos El ciclo Entonces Si esta variable Sigue siendo falsa Es decir Si no existe El animal Lo agregamos En cambio Si existe Si cambia A true Este if No va a hacer nada Y el animal No se va a agregar Ya Este es el mismo Método Que vamos a utilizar Tanto para clientes Como para doctores Exactamente igual Podría copiarlo Y pegarlo Pero para que se vayan Agusturando Chicos Lo vamos a escribir De nuevo Para que no se lo olvide Entonces sería Un public Voy Agregar Cliente Vamos a pasar Por parámetros Cliente Vamos a partir Nuestro booleano Existe Vamos a asumir Que no existe Pasamos a nuestro Siglo For Para que no existe Temporal Dentro de Dis.get Lista Clientes Para que no existe Dentro de nuestra Lista de clientes Comparación Unif Sin Temporal Punto Get Root En este caso Si es root Punto Equals Al cliente C Punto Get Root Al cliente Que le pasamos Por parámetro Punto Get Root Informamos A un usuario Que El cliente Existe Cliente Ya Existe Cambiamos Nuestro existe A true Para decir Que si existe Y rompemos El ciclo For Porque ya Lo encontró Así que ya Necesitamos Recorrer El resto De la lista Y ahora Pasamos A si Existe Es verdad Si no existe Nuestro animal Que hacemos Dis.get Vista Clientes Punto Add Cliente Y agregamos El cliente C Que le estamos Pasando Por parámetro Indicamos Al usuario Cliente Añadido Y Tríamos Se dan cuenta Es exactamente El mismo método Igual Igual Vamos a borrar Esto aquí Así que Para que vean Es exactamente El mismo método Solo cambia El contenido Y nombres De La clase Ya La estructura Es exactamente La misma Aprendanse La memoria Chiquillos Por favor Les va a servir Un montón Y ahora Vamos al Doctore Nos toca Los doctores Ahora Public Void Agregar Dog Agregar Doctor ¿Qué vamos a agregar? Una clase Del tipo Doctor O sea Un Doctor Y vamos a poner Vet Doctor Veterinario Veterinario Es la misma O sea No es lo mismo El veterinario es más bacán Que el doctor Doctor ve solo humano El veterinario ve Distintas especies Es lo mismo En comparación De nuestra carrera Nosotros somos Programadores Aquí aprendimos a programar En En Java Pero ¿Quién es más bacán El que programa en Java O el que programa En todos los lenguajes? Buena analogía Pero sigamos Partimos con nuestro Gooleano Igual falso O sea Asumimos Que no existe Para generarlo Primero Luego comprobamos Con nuestro siglo For Para cada Doctor Temporal Dentro de Nuestra lista De doctores Y para cada elemento Revisamos Si Temporal Punto Get Root Punto Iguals A nuestro Bet Punto Get Root Entonces Avisamos Que el veterinario Ya existe El veterinario Existe Y Cambiamos Nuestra variable Existe A Verdadero Porque si existe Y rompemos el siglo Inmediatamente Para no perder Más tiempo Recorriendo La ría Luego dentro del mismo Método Pasamos a nuestra Validación Si no existe Que hacemos Si no existe Llevamos a nuestra Lista de doctores Y agregamos El elemento Veterinario Que pasamos Por parámetros Indicamos Al usuario Veterinario Añadido Y nos vamos A la verga web Tenemos nuestros Métodos Para agregar Objetos A la colección Es decir En nuestra clase Funciones Creamos Nuestras Listas Y luego En nuestros Métodos Tenemos ya Nuestros métodos Para agregar Elementos A estas Tres listas Probemos Probemos Tenemos un perro Un cliente Y un doctor Tenemos la La clase Funciones Ya declarada Así que ya Podemos acceder A su método Significa que Podemos probar Al momento Que vamos a hacer Vamos a Llamar al método Agregar animal Automáticamente Me rellena Con el animal A1 Que es el único Que existe Ojo Es una clase Perro Pero heredada De animal Por eso Me permite Que yo Al momento De agregarle Un Un objeto Animal Se dan cuenta Que ese animal Me permite Agregar una subclase De este elemento Porque hereda Sus atributos Y sus propiedades Ya Al momento De ejecutar Que es lo que va a pasar Al agregar El animal Va a Asumir Que el animal No existe Por tanto Va a recorrer El arreglo Comprobando Si existe O no Como el animal No está En el arreglo El existe Nunca va a cambiar A true Así que Si no existe Lo va a agregar Voy a copiar Este Este llamado Y lo voy a poner Abajo Que va a pasar Con el segundo En el segundo Va a darse Este comportamiento Una vez Que empieza A corroborar Va a llegar El punto Que en el recorrido Si va a encontrar El número De chip Del animal Por tanto Me va a indicar Que el animal Ya existe Y me va a cambiar La variable De existe A verdadero Y va a romper El ciclo Como ya Nuestra variable Existe Va a ser Verdadero Si no existe Esta condición No se va a dar Por tanto No va a ser Agregado El animal Y me va a mostrar El mensaje De error Que es el de acá arriba Veamos si es verdad Lo que les digo Vamos a probar Y Si era verdad Primero Agrega El animal Luego Intenta agregarlo Pero Lo encuentra Dentro del arreglo Por tanto No lo vuelve a agregar Que mágico Cósmico Como diría Homero Entonces Ya tenemos Nuestra función Agregar Ya comprobamos Que funciona Y ahora Nos tocaría Ver la función Leer Si Vamos a listar Los datos Vamos a mostrar Todos los elementos De los arreglos Vamos a ponerle aquí Función Escrut Aquí vamos Por Por C Que es Create Aquí vamos A ir Por R Y aquí es mucho Más simple Chicos Es mucho Más rápido Simplemente Llamamos Para cada lista Vamos a partir Por los animales Voy Listar Animales No necesitamos Pasarle parámetro Y no necesitamos De las variables Sino que hacer Un recorrido Dentro del array Buscando todos Los objetos E imprimiendo Sus datos Entonces solamente Va a ir Nuestro for Nuestro ciclo for Para cada animal Temporal Dentro de Nuestra Lista de animales Y que vamos a hacer En cada En cada vuelta Para cada animal Vamos a Llamar Al método Temporal De nuestro objeto Temporal Eh Mostrar Datos Y Ese sería Todo En real Veamos si es verdad Vamos a llamar Nuestra función Punto Eh Listar Animales Una vez que me muestre Este mensaje De animal Añadido Porque borré Este ya no va a aparecer Va a aparecer Solamente Me va a volver a mostrar Los datos del perro De hecho vamos a borrar Aquí el Mostrar datos Solamente Vamos a dejar Los Métodos Que agregan A sus arreglos Eh Y el Mostrar desplazamiento También lo vamos a borrar Vamos a darle Play Animal Añadido Y luego Agrega el animal Y luego Los lista Todos los animales Dentro del objeto Los muestra Efectivamente Luego tenemos que Modificar nuestro Ojo Vamos a tener que Modificar nuestro Mostrar datos Para Simplemente llamar a Mostrar Solamente Agregamos Llamamos a este método Para que Lo indique Lo vamos a agregar Al tiro En todo Ya está En el gato Eh Ahí lo agregamos Al perro Y lo agregamos A la serpiente Ya vamos Al método Para que Aparezca Este mensaje Cada vez que Llamemos al método Mostrar datos Entonces Vamos a volver Al main Vamos a darle Play Y ahora si Me va a indicar Que este animal Camina sobre Sus cuatro Miembros Eh Que nos toca Ahora Eh Ya Nos toca Lo mismo Para listar Los clientes Y listar Los doctores Chicos Es Exactamente Lo mismo Listar Doctores Para clientes Para cada Cliente Temporal Dentro de List. Listar Clientes Eh Vamos a llamar A nuestro cliente Temporal Punto Eh Mostrar datos Y lo mismo Para nuestro Veterinario Public Point Listar Doctores La vamos a poner Para cada Doctor Temporal Dentro de Biz.get Lista Doctores Eh Mostrar datos Y Bueno Aquí En cliente Y doctor También tenemos Que Persona Un momentito Interfase Mostrar Desplazamiento Ya En persona Y doctor No teníamos Agregado La interfase Así que La vamos a Implementar Al tiro Interfase Y vamos a Tener que Declarar Nuestro Método Eh Overline Pulling Voy Mostrar Desplazamiento Y Vamos a Enviar un Mensaje Que diga Este Doctor Camina Eh De sus Dos Pies Ahí Si Y Vamos a Copiar Este Método Y Lo Vamos a Agregar A La Al cliente Vamos a Implementar Implement Interfase Y Vamos a Agregar El Override Este Cliente Camina Sobre Sus Dos Pies Ahora Si Listar Animales F Punto Listar Doctores Y F Punto Listar Clientes Tira Error Pero No No Lo Tira Ya No Me Listo Los Doctores Y Los Clientes Porque Simplemente No Los Hemos Agregado Vamos a F Punto Agregar Cliente Va A Pasar C1 Que Es Que Tenemos Creado Y F Punto Agregar Doctor Doctor Y Va A Ser El Vet1 Y Ahora Si Los Va Listar Se Dan Cuenta Animal Añadido Cliente Añadido Veterinario Añadido Los Tres Métodos Y Luego Los Lista Lista Los Perros Lista Los Doctores Y Lista Los Clientes Se Dan Cuenta Que Aquí Tenemos Un Animal Que Es El Chocolo Tenemos Un ¿Se dan cuenta? El doctor El doctor De este animal Es Juan Puga Y Juan Puga Tiene asignado Este paciente Y Lo mismo Con el propietario El propietario De este animal Es Joy Consultas Y El Cliente Joy Consultas Posee Una mascota Que es El perro Chocolo ¿Ya? ¿Qué nos Tocaría Ahora Dentro De nuestras Funciones? Tenemos El Crude Necesitamos El Update Ahora Nos Toca El Update Un Date O Actualizar O Modificar Actualizar O Modificar ¿Qué nos Tocaría? Nos Tocaría Un Public Void También Porque no Vamos a ver Nada En este Caso Es Actualizar O Modificar Modificar Animal ¿Qué va a ir Dentro De nuestro Animal? Necesitamos Para Modificar El animal Necesitamos Hacer una Búsqueda Dentro De animales Porque buscamos Por una Variable Que los Identifique En este caso Un número De chip Entonces Vamos a poner Un String Chip A buscar Y ¿Qué le vamos a cambiar Al animal? Le vamos a cambiar Solo el nombre Así que vamos a pasarle Un nuevo Un nuevo Nombre Entonces Cuando ya Vemos el método Vamos a pasarle Un nuevo Nombre Y Un chip A buscar Y un nuevo Nombre Si encuentra El chip Le va a cambiar El nombre Si no lo encuentra No lo Cambia Obviamente Entonces Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Para leer Boolean Recorrido Comprobar A cada elemento E Indicar Si Se realizó La acción O no Entonces Boolean Existe Igual True En este caso Va a ser True ¿Por qué? Porque vamos a buscar Si existe o no La función dice Que vamos a modificar Un animal Es decir Vamos Asumiendo Que si vamos a encontrar Al animal En la lista Y por ende Lo vamos a eliminar O sea A actualizar Por eso vamos a partir Nuestro Boolean En True Ahora nuestro recorrido Para cada animal Temporal Dentro de Dis.getListAnimales Dentro de nuestro ListAnimales Si lo encontramos ¿Qué hacemos? Actualizamos Si no No actualizamos Entonces Decimos Nuestro if Si nuestro AnimalTemporal Punto GetChip Punto Equals Igual a qué A nuestro Chip a buscar Si lo encuentra Lo actualizamos Entonces Llamamos a nuestro Método De nuestro animal Temporal Que se llama SetNombre Y que le pasamos El nuevo nombre Se dan cuenta Prelleado Al tiro Rompemos El ciclo Ah Y también Le indicamos Al usuario El animal Fue Actualizado Podríamos Incluso Mostrar Los datos Podríamos Llamar Al Temp Punto Mostrar Datos Y luego Si Nuestro animal No existe Indicamos Al usuario El animal No existe En los Registros Ya se entiende Chicos Es la misma Función que arriba Solo que En este caso Actualizamos Lo probamos Vamos a probar Vamos a ir Al animal A1 Punto No Vamos a ir Al función Punto Modificar Animal Chip A buscar Vamos a buscar El chip 001 Vamos a buscar El 002 Y le vamos a Un nuevo nombre Se llama Black Ya Que va a hacer El método Si no encuentra El chip Nos va a mostrar Un mensaje De que el animal No fue encontrado No existen Los registros De este animal Correspondiente A ese chip Por tanto No se actualiza Ningún nombre Vamos a probar No pasó nada Modificar animal A ver Vamos a revisar Aquí Si existe Era aquí Falso Si el animal No existe Igual lo buscamos A ponerle Modificado Modificado No No se ha modificado Y si se modifica Le vamos a poner Aquí Modificado Igual True Ahí si Ahí tiene más lógica Entonces ahora si Le vamos a dar Play Y me dice Claro Al momento de buscar Este chip Que el animal No existe En los registros Vamos a hacer Una pequeña corrección Vamos a agregar Los saltos de línea Para separar Ahí si El animal Incluso podríamos Poner el animal Con chip Con chip Vamos a ponerle Aquí En chip A buscar Que se se Fue actualizado El animal Con chip A buscar Con chip Tanto No existe El registro Debole play Ahí si Con chip 0002 No existe Pero que pasa Si le ponemos El 001 Que es Este que si existe Se llama Chocolo Debe cambiarle El nombre A Blackie Y me va a mostrar Nuevamente Los datos De El perro Debole play El animal Con chip 001 Fue actualizado Y me muestra Los datos Del perro Con su nuevo Nombre Vamos a modificar Ahora El paciente Y el O sea El cliente Y el doctor Que le vamos a cambiar El nombre Y el apellido Mismo método Pulling Void Modificar Cliente Aquí vamos a buscar Un root A buscar Que le vamos a pasar Un nuevo nombre Un nuevo Nombre Y un nuevo Apellido Que le voy a hacer String Ya Nuevamente Booleano Modificado Igual Falso Ahora Para cada Cliente Temporal Dentro de nuestra Lista De clientes Vamos a revisar Si El Root Si el root De nuestro Objeto temporal Es igual Igual Es igual A Root A buscar Que hacemos Lo actualizamos Actualizamos Que vamos a actualizar El nombre Que va a ser El nuevo nombre Y Ser apellido Y va a ser El nuevo Nuevo apellido Que le pasamos Por parámetro Nuevo apellido Cambiamos Nuestro booleano Modificado A verdadero Porque lo Modificamos Indicamos Al usuario El Cliente Con Root March Root Aforo Root Root A Buscar Fue Actualizado Y rompemos El ciclo Del For Luego avanzamos En el programa y vamos a poner la condición si no fue modificado digamos que el cliente no encuentra en los registros el cliente con root entonces no se encuentra en los registros probemos f.modificar cliente, me pide root a buscar que es un string, 1-1 nuevo nombre, este era yo de consulta, le voy a poner pancho colapsos ya, que va a pasar existe cliente 1-1 este va a ser 2-2 2-2, existe cliente 1-1 si, si existe, por tanto me va a modificar los datos del cliente el cliente con root fue actualizado segundo punto mostrar datos ahí me muestra los datos del cliente ahora se llama pancho colapsos y la mascota que tiene que antiguamente era chocolo le cambiamos el nombre a blackie ahora se llama blackie nuestro nuevo nombre pancho colapsos pancho colapsos hasta ahí vamos super bien chicos modificar cliente modificar animal y nos queda el modificar doctor mismo método public void modificar modificar doctor que le pasamos como parámetros root a buscar nuevo nombre nuevo apellido string booleano modificado false no ha sido modificado aún para cada doctor temporal dentro de nuestro listado de actores temporal sí en cada objeto temporal punto y el root es igual a nuestro root a buscar ¿qué hacemos? si es igual actualizamos nuestro temporal punto set root y sería root no miento set nombre set nombre nuevo nombre set apellido nuevo apellido cambiamos nuestra variable local modificado igual true porque ahora sí fue modificado indicamos al cliente o sea al usuario el doctor ha sido actualizado y rompemos el ciclo del for luego salimos del for comprobamos si no fue modificado que le vamos a decir al cliente o sea al usuario el doctor no existe en los registros el doctor con modo no existe no existe el registro modifica doctor este era el 2 bajo no 2 bajo 1 debería no actualizarlo porque no debería encontrar este doctor el doctor no existe en los registros efectivamente si le ponemos 2.2 ya no se llama pancho bolapsos también el doctor ha sido actualizado falta mostrar los datos f.listar doctores el doctor que existe dentro ahora se llama pancho bolapsos ya lo vamos a dejar así como estaba nomás se va a seguir llamándonos con puga y este ya lo necesitamos ya lo probamos nos quedarían tenemos modificar ya nos tocaría ahora el último del crude que sería el eliminar y supongo que ya a estas alturas ya están más que claros cómo se elimina tenemos que hacer básicamente este mismo método que hemos hecho hasta ahora el que más hemos repetido declaramos un booleano recorremos el arreglo buscando el root a eliminar si lo encuentra lo eliminamos si no lo encuentra decimos que no existe así que vamos primero primero vamos a eliminar animal eliminar animal que vamos a buscar para eliminar vamos a necesitar una comparación en este caso haría chip a buscar vamos a mirar un booleano eliminado falso no ha sido eliminado todavía el animal esa va a ser nuestra lógica para este booleano partamos desde ya hay que ese método eliminar en la primera línea ¿ha sido eliminado? no no ha sido eliminado entonces eliminado va a ser falso luego vamos a nuestro ciclo para cada animal temporal dentro de nuestro git animales vamos a comparar si nuestro root o sea si nuestro chip si nuestro chip temporal es igual a nuestro chip a buscar ¿qué vamos a hacer? dis.girddict animales vamos a remover remove object o en este caso el object o va a pasar a ser nuestro animal temporal esto significa que en cada vuelta nosotros obtenemos un objeto temporal de clase animal que va a ser el que pertenezca a la lista de animales entonces si el root de este animal que nos están pasando de la lista corresponde al root a buscar o sea el chip a buscar lo vamos a eliminar vamos a eliminar este objeto temporal de la rey de la colección vamos a decirle al usuario que fue eliminado animal eliminado y vamos a cambiar nuestra variable eliminado a true por último nos faltó romper el ciclo y ahora si no fue eliminado que decimos animal no se encuentra en los registros fácil y bonito vamos de nuevo a nuestro mismo método o sea vamos a hacer nuevamente este método univoid eliminar que vamos a eliminar ahora un cliente aquí vamos a pasar con parámetro a buscar booleano eliminado fue eliminado a estas alturas del código no cierto falso no ha sido eliminado vamos a recorrer para cada cliente temporal dentro de nuestro list clientes vamos a comparar en cada objeto si el root es igual al root a buscar vamos a eliminar a nuestro objeto de la lista vamos a informar al usuario el cliente fue eliminado vamos a cambiar nuestra variable eliminado a true y vamos a romper el ciclo del for vamos a salir del for y vamos a comparar si no fue eliminado vamos a comparar si no fue eliminado informamos usuario que el cliente no existe en los registros y lo mismo para eliminar doctor public voy eliminar doctor sin buscar partimos con el boolean eliminado igual falso que aún no lo eliminamos vamos a recorrer nuestro arreglo para cada doctor temporal dentro de nuestra lista doctores comprobamos si nuestro root es igual al root a buscar si lo encontramos dis punto get list doctores punto remove objeto temporal en el cual vamos informamos al usuario doctor eliminado cambiamos nuestra variable eliminado a true y rompemos el ciclo del for si no fue eliminado informamos al usuario que el doctor no se encuentra en los registros y con eso chicos ya tenemos los cuatro métodos de el cruz en las tres listas y podemos pasar a nuestro main a crear y probar todos nuestros métodos entonces el ejercicio decía dos doctores cinco mascotas y cinco dueños un dueño para cada mascotas y doctores con distintas mascotas el doctor ah ya miren chicos aquí ojo los doctores tengo dos doctores para cinco mascotas sin embargo aquí el doctor tiene un paciente esto también lo podemos hacer con array list pero en este caso para no darle más vueltas si no nos vamos a extender mucho el doctor vamos a eliminar de los doctores la variable mascota de hecho esto vamos a eliminar todo eso solamente es el nombre doctor al momento de listar la mascota si va a salir el nombre del doctor muy bacán en todo el rato no me ha tirado ningún error de compilación entonces ya sabemos que nuestros métodos de modificar funcionan ya sabemos que los listar y los agregar funcionan ahora el ejercicio nos pedía 5 animales 5 animales 5 animales 5 animales tenemos un perro tenemos un gato tenemos una serpiente tenemos otra serpiente y tenemos otro perro animal 1 animal 2 animal 3 animal 4 y animal 5 ni un gato ni un serpiente la serpiente no tiene no tiene extremidades y el perro si es perro ya tenemos nuestros 5 mascotas 2 5 clientes 21 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 21 21 21 22 21 22 También Médico veterinario Ya, ahora necesitamos Ya, al animal 1 Le definimos un propietario y un veterinario Eh Eh El cliente tiene Más cota Ya Al cliente, a ver Un momento Creo que tenemos listado un cliente por ahí Nombre, yo y yo Mascota, perrecho, cubo Ah si A la 1 A la 2, a la 3 A la 4 y a la 5 Ya Ahí si, eh Tiene que cambiar el parámetro del animal Que le asignamos a cada propietario Una vez creados los A1, a la 5 Podemos crear los clientes de la 1 Asignándole de la 1 a la 5 En el doctor le quitamos El animal Así que ya No lo necesitamos Esto mismo A1, a2, a3, a4 y a5 A1, a1, a2, a3, a4, a5 C1, c2, b2, c3, b1, c4, b2, c5, b1 Agregar animal a la lista Vamos a agregar los 2 1, 2, 3, 4, 5 A2, a3, a4, a5 Están los 5 animales dentro de la lista Vamos a agregar a los 5 clientes 1, 2, 3, 5 Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4 Cliente 5 Y agregamos los 2 doctores B1 y B2 Lictar animales Lictar doctores Lictar cliente Y vamos a Eliminar El Cliente Vamos a buscar Que cliente El 1-3 1-7 Que sé que no existe Y Luego F.listar Clientes De nuevo Ya Que hice acá con el código Creamos nuestros 5 animales Creamos nuestros 5 5 clientes Creamos nuestros 2 doctores Asignamos Dueños Dueños y doctores A los animales Alegamos animales A la colección Luego Alegamos clientes A la colección Alegamos doctores A la colección Listamos todos los datos Almacenados Dentro de nuestras 3 listas Probamos Clute Tenemos un Modificar El agregar Ya está El listar También Y eliminar Falta solamente Probar estos El listar clientes Porque aquí eliminamos Uno Y luego eliminamos Un cliente Primero Nos va a dar error Después lo eliminamos Vamos a darle play Ya Desde arriba Animal añadido Animal ya existe Ya existe Ya existe Ya ¿Qué pasó aquí? Animal ya existe En nuestro código Los siguientes animales No le cambiamos el chip Todos son con chip 01 02 03 04 05 Debemos darle play Ahora si Ahora si muchachos Animal añadido Los 5 animales añadidos Los 5 clientes Los 2 veterinarios Listamos los 5 animales Perro 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 Gato Serpiente 3 4 5 Tenemos los 5 animales Listamos los 2 doctores Y tenemos los 5 clientes 2 3 4 5 Para todos nuestros clientes Todos los clientes Son del chocolate Se me olvidó ese detalle Dice El animal con chip Factorizado El perro El chocolate Ahora se llama blackie El cliente con root Fue actualizado El cliente que quise eliminar El 7 No existen los registros El 7 El cliente fue eliminado El 1 Listamos los clientes Y ahora deberíamos tener 4 clientes Ya no está el 1 Ya no está el 1 1 Está en el 1 2 El 1 3 El 1 4 El 5 Lo que faltó Es que a todos les di el mismo A 1 A 1 A 1 A 2 A 2 Los clientes Los clientes Ah no Todos se llaman chocolate Blackie Lassie Cookie Todos terminan Todos terminan y Gordia No sé Tos Fiebre Disnea Vacunas Ah La serpiente Nunca he visto una ocular con Cambio de piel Una buena información Nunca he visto una serpiente con disnea Información Gato y el perro Este si tiene disnea Disnea El gato viene con fiebre Y el perro viene con tos Y ahora si damosle play Y tenemos ya Todo funcionando chicos Ahí si le cambié Eh Propietario Uy no exprimí los motivos de consulta chicos Vamos a arreglarlo al tiro En nuestro animal No es aquí En nuestro gato O sea el gato Nos falta Sub motivo consulta Super punto Get motivo consulta Ahora si En el gato En el perro Y en la serpiente Vamos al play Y ahora si me aparecen los motivos de consulta Motivo consulta Chip 1 Hermoso Motivo consulta Chip 2 Fiebre Ok Copié mal Copié Todavía copiado como el loli Super punto Este Ok Motivo consulta Consulta Ahí si Ahí si Animo el gato Perro Serpiente Motivo consulta Dos Fiebre Fiebre Modución Modución Y disnea Ya Hasta ahí estamos chicos Espero que les sirva chicos Yo con esto ya he repasado ya como 10 veces Preparándoles los ejercicios ojalá les sirva como siempre ojalá hayan entendido la función de de la interfaz de lo que hace o sea, como conectamos por medio de una interfaz que en este caso sería solamente agregué el método public mostrar desplazamiento como esta interfaz hace que se conecten entre sí tanto los animales como los clientes que son o sea, los animales me refiero a perro, gato y serpiente con los clientes y doctores siendo que son subclases hijas de clases distintas de superclases distintas y como trabajar lo que son las colecciones lo que era básicamente el CRUD recuerden chicos, repasen harto esta parte sobre todo porque ya si por último como no manejan bien lo que es la herencia pueden salvar puntaje por medio de lo que es colecciones recuerden que ambos factores entran en la prueba así que eso muchachos yo por ahora ya los dejo les voy a dejar en el drive el video este video y les voy a dejar el no, no les voy a dejar el package porque la idea es que vean el video a medida que practiquen para que se les vaya grabando y eso buenas noches chicos nos vemos mañana en clases no, no nos vemos mañana en miércoles nos conectamos así que eso muchachos nos vemos chau 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 chau